Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a Farándola on YouTube. Andrés Manuel López Obrador da gracias a todos los ciudadanos mexicanos en este último video. Empezamos. Bueno amigos, aquí él comparte un video aquí en sus redes sociales, especialmente en Facebook. A dar las gracias a todos los ciudadanos mexicanos porque pasó el debate. Entonces él habla un poquito de todo lo que pasó por ahí, de que hubieron algunas mentiras de lo que estuvieron hablando. Por ejemplo, el pan dijo algunas cosas que es mentira. De todos modos, vamos a ver el video aquí rapidito amigos, cortesía de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México. Vamos a checarlo y vamos a ver qué ustedes opinan amigos, si ustedes ya vieron este video. Si ustedes no lo siguen todavía en las redes sociales, síganlo en Facebook amigos, porque él está ahí. Ya tiene muchos seguidores y este video ya tiene más de 2 millones de visitas de hace 7 horas que él lo subió. Vamos a verlo de inmediato. No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. No fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN, que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión, pura mentira. Fue cuando más inversión hubo en la ciudad, inclusive inversión extranjera. Y lo más importante, en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se tenía aquí el ingreso per cápita más alto del país. Los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, eran los que tenían el ingreso más alto en todo el país. Y desde luego que combatimos la pobreza y echamos a andar programas sociales. Pero ya no dio tiempo y este es muy hablantín, farsante, hipócrita. Pero bueno, ya dará tiempo de aclarar este asunto. En general, muy bien, mucho, muy bien. Pero como decía un boxeador, todo se lo debo a mi manager. La verdad, la verdad, se lo debo a ustedes, a los ciudadanos. Porque no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano, a ir a un debate con el apoyo de millones de mexicanos. Eso me da mucha seguridad, me dio mucho aplomo. Y además, tenemos nosotros la razón. Y la razón, más temprano que tarde, triunfa. Entonces, muchas gracias de todo corazón a ustedes, a los ciudadanos. Porque me apoyan, me dan consejos, oran por nosotros. Nos tienen confianza. Por eso repetí hoy varias veces que no voy a fallarles. Ese es el compromiso. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mil millones de mexicanos. Entonces, no voy a decepcionarles. Voy a estar a la altura de ustedes y vamos a sacar a México. Del atraso en que se encuentra, vamos a lograr el renacimiento de México. Todos juntos. Porque esto también no es un asunto de un solo hombre o de un grupo de dirigentes. Es asunto de todos. Muchas gracias. Bueno amigos, esas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre el debate que pasó allá en México. Dándole las gracias a todos los ciudadanos. Y como ustedes escucharon, él dijo que siempre está con el compromiso de que no nos va a fallar a todos nosotros. A todos los ciudadanos mexicanos. Qué bueno, qué bueno. Y qué bonitas las palabras del candidato. Bueno amigos, ¿qué les pareció este video? Vamos a seguir checando aquí todo lo que está en la farándula a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de todo un poco de rumores, chismes. Como siempre, si no te has suscrito a este canal todavía, suscríbete ahora porque vamos a estar hablando muchísimo de todos los temas, celebridades, de todo lo que esté pasando amigos en las redes sociales. See you soon. Como siempre, Víctor Carabeo. Hasta el próximo video. See ya. Víctor Carabeo.